El mandato que nos dio la Asamblea fue que entregáramos la llave del aljibe al señor José Luis Rodán, como responsable de los servicios municipales de agua, que es el concejal, y si no lo aceptaban, pues automáticamente irnos con el abogado a la calle Montón a denunciar en el juzgado de guardia. Bueno, deciros que a las dos y media de ayer recibimos una llamada del concejal y esta mañana hemos tenido una reunión, primero Manolo como presidente con el alcalde y después a continuación nosotros con el concejado José Luis Rodán. La cara de felicidad se tiene que ver, se ha solucionado. Quizá no se haya solucionado antes por el problema de una documentación que nunca han pasado por sus manos, ellos no lo entienden, ni nosotros también, y por el trabajo de este concejal que en los últimos meses, pues se ve que ha trabajado bastante bien cuando ya se le ha dado una solución. La solución a la siguiente, el INACUA se hará cargo del aljibe y de la reparación. Quizá te habrá que licitar las obras y en el plazo de seis meses nosotros dejaremos ya la responsabilidad que tenemos con el INACUA. De aquí queremos agradecer la labor tanto del concejal, los alcalde por su rapidez, porque se ha hecho en un plazo rapidísimo, y la del alcalde pues por darnos la información. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, queréis, nos tenéis vuestra entera a disposición, a nosotros. ¿Se les ha dado explicación sobre por qué no se le ha contestado el aljibe? Sí, porque vamos, aquí en Antenares son varias administraciones. Además, tenemos un WhatsApp, lo recuerdo de fecha 1 o 2 de agosto, donde nos dice José Luis Rodán, que usted si esto dependiera de mí solo, estaba solucionado. Son varias administraciones las que participan. Hay un lazo de tiempo en motivo, no lo sabemos, ni ellos tampoco, porque no lo han llegado. O si no, quizá este paso que dimos ayer no hubiese ocurrido, porque iban todos muy bien avanzados para solucionar este problema. Gracias. 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 Gracias.